Hola amigos buenos días, iniciando semana amigos con el pie derecho, acá tengo un pedido de herramientas este va para Medellín, tengo que enviar estas para Arauca y estas también van para Arauca es el juego de llaves de 6 llaves de suspensión, el extractor de piñón con su tornillo mejorado y un extractor para núcleos, vamos a empacar todo esto para enviarlo ahorita con pagos contra entrega bueno amigos listo, este el valor a cobrar son 600 las herramientas que van este el valor a cobrar son 140 mil pago en casa más lo del envío este ya me lo consignaron, o sea este no se va a cobrar sino solo lo del envío este va para Medellín, entonces listo, listos los 3 envíos, vean vamos a enviar esta vuelta y gracias a todos por sus compras y por su apoyo bueno amigos acá salió este otro envío, la llave para pachas de cassette para sostener la pacha de cassette 11, 12 o sea sirve para pachas de 8, de 9, de 7 todos, siempre y cuando tengan piñón 11 o piñón 12, piñón 10 entonces funciona, y este es el sacagolpes de rines, esto va también para Tuluá, algo así ya lo voy a empacar, y listo amigos, bueno esto va para Cajamarca Tolima, Zico Ramírez gracias a todos por sus compras mis queridos amigos, gracias a todos por el apoyo valor a cobrar de estas herramientas 270 mil pesos